La característica que tiene el storage que viene con el PureFlex, que es la parte de infraestructura de este offering, tiene la capacidad de ir moviendo en tiempo real los spots calientes de I.O., o sea, los datos más utilizados a la tecnología de estado sólido. Eso se llama tecnología ECTR. De modo tal que ustedes en realidad puedan llegar a tener 200, 300% de mejora en la performance de aplicaciones críticas muy I.O. intensive, con muy poca cantidad de discos de estado sólido. Porque eso es una especie de calla inteligente, donde el sistema va midiendo y dice todos estos sectores tuvieron un gran alto grado de utilización. Entonces muevo, migro los datos ahí en tiempo real y así se va optimizando. Otro de los puntos, digamos que I.O. me puso mucho foco en esto, fue en lo que es la facilidad de administración. Ustedes van a ver que hay un punto único de administración para todo el sistema, tanto red, como storage, como nodos de cómputo, que se hace todo en un único lugar y lo hacen con imágenes a escala del sistema y pueden operar directamente sobre la imagen de lo que quieren administrar. Por ejemplo, hay overlays que les muestran el estado térmico de consumo de los componentes, otros les muestran si hay un warning, si hay alguna alerta en algún componente, otros les muestran, por ejemplo, el estado de comunicación de cada uno de los componentes del chasis, si está bien, si está mal, si no está compliance, es decir, si tiene algún update pendiente de hacer para estar a último nivel, ese tipo de cosas. Y otro punto importante también es que esto se ordena y viene totalmente integrado de fábrica. O sea que ustedes, cuando reciben el equipamiento, lo que tienen que hacer es conectar las tres tomas de power, las dos tomas de 10 gigabits, si fuese a la configuración, y salen andando, idealmente en dos o tres horas, digamos, habiendo pedido a un único proveedor un único número de partes, no teniendo que haber integrado y armado ustedes las cosas. Para lo que es el update, por ejemplo, de firmware, de drivers, va a haber un único DVD y ustedes cada tanto lo ponen en el sistema y se aplodea todo lo que tiene que aplodearse. No tienen que andar pensando en los distintos componentes para actualizarlo. Y otro punto también muy importante del sistema es la coexistencia de dos plataformas administradas del mismo chasis. Una es Power 7 y la otra es X86.